hablar del empuje y la fuerza de un grupo de mujeres que luchan por su barrio y mirá todo lo que han logrado hasta ahora Julián Chabert fue hasta ahí para contarnos esas historias Bienvenido Julián nuevamente al noticiero, lo escuchamos con esta historia Hola Noe, hola Sergio, saben que nos hacen absolutamente felices esta historia pasas por un barrio como cualquier barrio de la ciudad estamos muy cerquita del canal, un barrio de las Heras que se llama Tamarindo y ves una pared que dice Asociación Vecinal Tamarindo y Centro Médico y ya te imaginás que detrás de esa pared, en esa casa hay miles de historias pero nos vinimos a la plaza y ya van a ver por qué, la plaza del barrio para contar esta historia y en el Día Internacional de la Mujer, Gerardo si sos feliz a cara del trípode y movete en el Día Internacional de la Mujer están viendo todas estas mujeres empoderadas que les gusta esa palabra, Grady es la presidenta de la asociación que abraza a su nieto y el nieto le dice abu, dame la comida y no hagas un móvil en vivo pero cada cosa a su momento, ya llega el almuerzo bueno, hermosa la historia de ustedes porque mujeres con esta edad que decíamos me quedo viendo Netflix, no a detrás tuyo que ahora hay una plaza hermosa y me vas a contar esto había un baldío y dijeron algo tenemos que hacer te juntaste con todas las mujeres del barrio y así nació la asociación así nació, fue un trabajo de día a día de golpear puertas e insistir y va casa por casa y que le decía a los vecinos hay que hacer algo con este baldío, hay que transformarlo en una plaza hermosa le contábamos lo que este grupo de señoras queríamos trabajar para nuestro barrio para tener limpieza la plaza que era el sueño de todo vecino después de 39 años conseguir una plaza no la habían conseguido o sea, las muni, las anteriores gestiones no la habían conseguido y fue el empuje de ustedes que la consiguió sí señor, fue un trabajo arduo de día a día como lo vuelvo a repetir, junto con estas mujeres que me acompañaron, nunca me dejaron veo muchas mujeres grandes, permiso veo una chica muy joven que se llama Victoria Vicky me decías, no podía jugar acá Juliana, era un tierral sí, no, era muy imposible jugar no había nada para disfrutar y de bueno, te atocó ya que la alcanzaste ya estás grande, pero alcanzaste a usarla como plaza sí, vengo con mis amigas todo el tiempo y es hermoso la pregunta en el Día Internacional de la Mujer estas mujeres de las cuales alguna será tu abuela o podría serlo ¿qué te representan a vos, su ejemplo? para mí, como os lo dijiste, son un ejemplo es un orgullo ver que mujeres llevan a cabo esto y todos los días van dejando muchas huellas y eso es súper importante la plaza, un centro médico porque me decían los abuelos necesitan, aún me quedo con la plaza nada, era pura tierra y veo juegos, veo pasto, veo luces ¿todos lo fueron consiguiendo? todos, todo se consiguió gracias a la unión el deseo de superar y la constancia sobre todo constancia fue permanente con el apoyo de todos los vecinos que también fueron ellos de a poco sumándose porque la verdad que al principio nadie estaba bastante... no le creían, eso me gusta, al principio dijeron mujeres, ¿qué van a hacer? quédense en la casa y cocinen, dijeron no, la comida te la haces vos, nosotros vamos a trabajar para tener una plaza y al principio no le tenían fe y ahora sí creen en lo que hacen no, nuestros esposos nos ayudaron también no, hacían la milanesa, las compritas no, pero lo estamos diciendo como chiste pero es verdad Gladys, para hacer todo lo que hacen los hombres también se tuvieron que poner las pilas porque dejaron de hacer algunas cosas en la casa para hacer todo este trabajo Sí, el apoyo de las parejas fue importante el apoyo entre nosotras para lograr esta hermosura y bueno, y ser hermanas en realidad porque nos hermanamos Es tan importante lo que están contando porque evidentemente no tienen un discurso feminista de barricada ni están en la primera línea de las movilizaciones pero evidentemente se hermanaron como decís vos y se dieron cuenta de que juntas podían lograr muchas cosas Sí, increíble y es un orgullo, una alegría un orgullo del sano, del bueno lo hacemos a donores ¿Ninguna cobra nada? Nada, es una transparencia total porque tenemos una señora tesorera la señora Isabel Lirio ¿Dónde estás Isabel? Ahí está ¿Vos manejás la plata? Sí No ha habido ningún caso de corrupción todavía No, no ¿Alguien mete la mano en la lata? Nadie y no lo vamos a permitir tampoco porque eso es lo que nos ha dado que todos los vecinos confían en nosotros y lo principal es la transparencia Qué hermosa historia Tengo una pregunta ¿En alguna casa pasa esto de otra vez a la asociación? ¿Otra vez con tus amigas, con las chicas a trabajar? ¿Que te necesito en la casa? ¿Que limpies, que cocines? ¿Pasó en algún momento o no? Quiero saber Y al principio fue un poquito duro porque nuestros esposos también nos necesitan porque ya están jubilados y supuestamente quieren que estemos en la casa Te van a contar una infidencia cuando vamos a armar la nota le digo Gladys necesito a todas las chicas me dicen ¡Uy, Julián! Pero es la hora del almuerzo y tienen que cocinar y les pasa lo que les pasa a todas las mujeres que terminan haciendo todo cocinan, limpian y hacen lo de la asociación Sí, no, no aparte, como decía Ruth es increíble porque sin el apoyo de ellos no podríamos estar de nuestros hijos nuestros nietos tenemos a Vicky que como ella hay varios chicos que se arriman a ayudarnos A mí me parece increíble Vicky que quieras estar acá que sean un ejemplo que no te aburras y que aprendas de esta gente grande como hacen las sociedades que vemos donde los chicos aprenden de los abuelos me parece fantástico cierro el móvil con esto ¿qué nos queda? ya tenemos la plaza ya tenemos el centro médico ¿qué viene? ¿por qué están luchando ahora? y trabajando Por el Zoom Un espacio de usos múltiples Un espacio de usos múltiples que tenemos un patio grande y ahora vamos por eso Se está poniendo las pilas el intendente la municipalidad de la acera los está ayudando ¿están trabajando bien con él? Y estamos comenzando muy lento porque como con tantos eventos no hemos podido llegar bien a nuestro señor intendente pero él está al tanto Está escuchando en este momento porque dijimos vamos a salir al aire y desde la intendencia nos dijeron son unas mujeres hermosas que vamos a apoyar de mil maneras sé que en la plaza estuvieron trabajando así que vamos a seguir que la sigan apoyando desde ahí y hay que lograr lo del Zoom ¿ya tienen el espacio? ¿todavía no? Sí tenemos un espacio hermoso en nuestro fondo incluso lo que más queremos es que nuestros vecinos nuestra gente que está con nosotros en la unión vecinal que se paga una pequeña cuotita para poder mantener este espacio físico son socios y queremos que ellos vean que eso que se está esa plata rinde por supuesto entonces queremos empezar urgente con ese Zoom para que ellos vean dónde va a estar el dinero que ellos están aportando mostrame todo el grupo son tan coquetas que ninguna quiere decir la edad pero fíjense estas mujeres ¿sí? ¿vos lo podés decir? Yo le digo 61 años 76 76 la edad de mi mamá digo mujeres que a esta edad estén activas preocupadas por su barrio consiguiendo cosas hermosas son un hermoso ejemplo chicas en el Día Internacional de la Mujer o en cualquier día estamos para trabajar con ustedes estamos para ayudarle y quiero que nos aplaudamos porque lo que hacen es importantísimo feliz día para todas dicen y el nieto dice la milanesa ¿dónde está la milanesa? gracias chicas de verdad hermoso hermoso ejemplo gracias Juli por mostrarnos muy bonito esta tarea que realizan estas mujeres y es una forma también de de conmemorar este Día Internacional de la Mujer bueno felicitaciones realmente gracias a todos